Lo que pasa es que la policía había confiscado media tonelada de marihuana que equivale, como vuelvo a repetir, colega, a 495 kilos. Órale. Ok. Muy bien. Entonces la llevaron a una bodega donde se tiene que guardar esa cosa para después, cuando el juez de la orden de incinerarla se lleva a cabo dicho efecto. ¿Me explico? Sí, totalmente. Hasta ahí vamos bien. Claro. Cuando llegaron las autoridades y dijeron necesitamos incinerar 495 kilos de marihuana, ¿dónde están? Abrieron la bodega, se dirigieron al lugar y no había nada. Ya no estaba la marihuana ahí en esa bodega. Lo que pasa es que dijo la policía que los 495 kilogramos que equivalen a media tonelada de mota se la habían comido las ratas. ¿Eh? Y que su mamá se la crea. Esa fue la excusa vacío. Y se la creyeron de seguro. Pues, ¿usted qué cree de un telaraño? Pues yo creo que es pura mentira. O sea. Se la fumaron pero poco a poquito. O que se la habían comido las ratas. No, se la fumaron ellos. That's what I think. ¡Oh! ¿Cómo se van a fumar 495 kilos? Es mucho. ¿Qué dijeron? Vamos a quemarlo pero despacito. Güey. Vacía la bodega. Qué loco, güey. La media tonelada, no. La rata. Pa' mí que sí se la comieron las ratas. A ver, ¿pero por qué piensas tú eso, feo? Porque últimamente la rata que trae en la cabeza un telaraño, la churrumina, trae las monches. Ya no le ha dejado nada de caspa. Se la tragota y cuidado del telaraño. ¿De qué? No le ha querés comer las orejas.